Vamos a pedirles saludos y se pasan de aquel lado Carnalito Revolution, pequeño Sony, vengan a bailar ya licenciado Toluca, Estalla, Anaís, ya el chico de creativos, Laura Y todos, la banda fantasma, cajipón, fantasma Vamos a bailar el tema que nos dice el tema Se llama Linda Hermana Rodríguez Marineros Tema Estreno Osito Férmenes Mucha felicidad de Céder Albares Limitado, jamás igualado Seguidores Están en Samoa Sechió 7, Bimbal Loco Barnaba Morena, activos SDS Manigosa, niñas sin amor, Hidalgo Linda, linda mujer Linda mujer Y a niños traviertos de la 12, Juanita, se van a bailar licenciado Y se está sacuda Chicos, leyenda, mandos en el baño Andaba de corazón San Benito, San Diego Uno de la maldita libertad Matrimario A Corroia de Juárez, lucha, se van a bailar licenciado A Corroia de Juárez, lucha, se van a bailar licenciado Y se van a bailar licenciado Y se van a bailar licenciado A querido Cuchino, ché, salita, calento Organizaciones de veladores Mendo César, en el INSTANQUA Abra Basso Cantaban en la vista Gran familia mexicana La Rulia y Soberra Vanessa, brother, mirada, cruce 4 Coño César y Lice Depresión loca, ¿qué es? Y nada, niños y dinero Guerreros, caballos longos Coronel Rosario Ares, payasos, 13 Gran José Conmigo, su esposa, Johanna, se ven en la izquierda Payasos, 13 Ares Caballos, bateros, caballos longos Pagón en la, 036 Aquerito, poré, con luta Ani, Renata, camina, morir a ganar San José del Rincón San José del Rincón Eres tanta hermosa, eres ilusión Yo te quiero mucho por el corazón Llegaron en la izquierda Llegaron en los hornos 9-6 Escuchen loca Anchitos de la 13 Gami, sí Día para los sonideros Día para el manía de Guatán Los canales Los canales 9-6 Toma la presión Loco otra vez Llegaron en la izquierda Barrio Panamá, no Día para él Yo me enamoré de un alí Aní, dos, el gas, el cielo Llegaron en la izquierda Llegaron en la izquierda Llegaron en la izquierda Llegaron en la izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!